Y en el departamento de Arauca existen más de 36.000 hectáreas de plátanos sembradas en esta región del país. Este fin de mes realizarán la décima versión del Artón de Oro en el centro poblado El Botalón. La Asociación de Plataneros del departamento de Arauca manifestó que en esta región del país tienen sembradas 36.000 hectáreas de este producto. Nosotros hemos venido hablando que nosotros en el departamento aproximadamente tenemos 36.000 hectáreas sembradas. En este momento, en el año 2019, creo que hay un poco menos porque, ¿cómo nos damos cuenta con el tema del registro? Nosotros como gremio tenemos un registro de producción en las dos salidas del departamento, que es en la entrada a TAME y en la salida hacia Los Santanderes. Nosotros como gremio tenemos unos puntos y ahí registramos la producción que sale para estos diferentes, solamente se queda sin registrar el consumo interno aquí del departamento. El resto queda todo registrado. Entonces, sí nos damos cuenta que este año tenemos menos hectáreas porque aquí el plátano se siembra de solo corte, o sea, un solo racimo y renovamos platanera. Entonces, muchas veces hay mayor producción o hay menor producción. Para el presidente de la Asociación de Plataneros del departamento de Arauca, existen personas que no son plátano ocultores y estarían sembrando. Para el año entrante va a haber sobreproducción porque por los altos precios que están en este momento, ese fenómeno siempre sucede que los que no son plátanoicultores miran que es el mejor negocio, es sembrar plátano, entonces se ponen a sembrar plátano y ahí es donde viene el bajonazo porque hay sobreproducción. Entonces, el año entrante con seguridad los precios van a estar baratos porque en este momento todo consumidor va a la plaza a comprar un kilo de plátano y lo primero que pega es el grito en el cielo porque está muy elevado los precios. El Festival del Artón de Oro se realizará este fin de mes en el Botalón. Se nos aproxima la décima versión del Festival del Artón de Oro, que ha sido nuestra vitrina para mostrarle a Colombia y a los países productores de plátano porque ya los países productores de plátano saben que en el departamento de Arauca, que en el centro poblado del Botalón se celebra este festival porque ya como gremio se lo hemos hecho las invitaciones, se lo hemos hecho saber, entonces eso ha sido nuestra vitrina para mostrar nuestro producto, la calidad que sacamos acá, ha sido el Festival del Artón de Oro. Ya estamos trabajando duro para este décimo festival, se va a realizar del 31 de mayo al 2 de junio, pues cordialmente invitados de todo el pueblo araucano que nos visite, en este año vamos a estrenar el escenario, el polideportivo que gracias a la gobernación de Arauca nos construyó este escenario para poder celebrar este evento y también contamos con la pavimentación desde Tamacaya a Sabotalón, entonces ya no hay problema que la carretera esté en mal estado porque ya vamos a estrenar también este pavimento. Para este Festival del Plátano se espera que participen de otros departamentos del país. La idea es que vengan algunas delegaciones de otro departamento porque el año pasado ya le hicimos las invitaciones y habían quedado que algunos participaran, al fin no llegó ninguno, pero sí tienen la idea de venir, tienen las ganas de venir y saben que ahí se realiza este gran evento como el Artón de Oro. El evento se desarrollará del 31 de mayo al 3 de junio del presente año en el corregimiento del Botalón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!